Con una inversión cercana a los 4 millones de dólares, Maya Air pretende restablecer el puente aéreo entre Cancún y Cozumel, que hace años movilizaba a 150 mil personas y que para el próximo año espera contar con la preferencia de cuando menos 43 mil pasajeros, además de enfocarse al mundo maya. Jaime Valenzuela Tamariz, director general de la empresa aérea quintanarroense de bajo costo, da a conocer que el viaje tendrá una duración de 15 minutos y que habrá 12 frecuencias diarias, una cada hora entre ambos destinos a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Dice no temer a la crisis a pesar de la difícil situación que enfrenta el sector y luego del cierre de Alma, Aladia, a Volar y no va a ir, porque pronostica un reacomodo que beneficiará Cancún, Cozumel y en general al estado de Quintana Roo y que incluso elevará la ocupación en la isla. Te da una ocupación en promedio que te elevará de 60% de ocupación a 66.9. Esto hace que ese 10% adicional, pues te incremente tremendamente tanto la captación de mayores divisas, te va a generar una mayor productividad dentro de la hotelería. Vaticina que el impacto que tendrá en la economía de Cozumel será extraordinario porque se calcula que el 75% de pasajeros que logre captar Maya Air pernoctará en las 4.800 habitaciones con un estadía promedio de 4.7 noches por turista. También apunta que se incrementará el número de vuelos de Cancún a la insula, que actualmente es de entre 28 y 35 diarios y que el costo por persona oscilará entre los 78 y los 54 dólares viaje sencillo con tarifa preferencial para los quintanarroenses. En lo que se refiere al precio, como ustedes saben, nosotros lo que buscamos es simplificar y lo único que vamos a tener que poner es, son 40 dólares más el IVA. Valenzuela Tamariza espera que después del primer semestre de 2009 ya se pueda incursionar en el llamado mundo maya con vuelos a Mérida, Chichen Itzá, Palenque y la ciudad de Flores en Guatemala. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez en el micrófono. Para la televisión, Carlos Águila Arreola.